Ganadores como mejor álbum vocal pop al Grammy Latino 2009. Ganadores como mejor artista pop en los MTV de este año. Planeta Café presenta... Rake. La banda de México regresa a enamorar a las venezolanas. 2 de diciembre, Teatro Santa Rosa de Lima. Será una noche inolvidable a beneficio de la casa hogar al fin. Entradas a la venta en Ticketmundo.com. 2 de diciembre, Rake, Teatro Santa Rosa de Lima.